... Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Universidad de Cádiz. Son 73 ya las ediciones de los cursos de verano y hoy tenemos en la conferencia inaugural a cargo de doña Pepa Bueno con el título Enferiorismo frente a la desinformación y el ruido. Tiene la palabra en primer lugar el vicerrector de Cultura, el vicerrector Jacinto Porreguciera. Muchas gracias, rector. Como acaba de comentar el señor rector, la Universidad de Cádiz quiere agradecer sinceramente su presencia a Pepa Bueno y transmitirle su satisfacción por el hecho de que nos haya honrado con su intervención en este acto inaugural. Pepa Bueno es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera profesional en la radio pública, en Aragón, en Teruel, en la que si no me equivoco aún era la emisora de Radio Cadena Española. Creo que todas y todos los presentes han oído que Teruel existe, pero como escribió el cantautor truerense Joaquín Carbonell, por más que te esfuerces no entenderás esta quimera, es muy fácil ser de Pekín, muy fácil ser de Estambul, es muy fácil ser de Madrid, más de Teruel no es cualquiera. ¿Por qué citar Teruel? En una declaración a diario de Teruel, Pepa Bueno decía que la vida es circular y rara. Me sumo a esta afirmación porque he descubierto que casualmente ambos estábamos en Teruel en esos años, a mitad de los años 80. Llegamos a la ciudad para realizar prácticas relacionadas con nuestras carreras sin pretenderlo, y siendo una ciudad pequeña nunca nos encontramos allí para hacerlo aquí, otra ciudad singular. Seguimos. Después de pasar por Teruel y otros lugares de la extensa periferia española, llegó a Madrid para comenzar su carrera en televisión española. Desde 1996 presentó el programa Gente hasta 2004, cuando asumió la dirección y presentación del matinal Los Desayunos de Televisión Española. En 2008 pasó a estar a cargo de la edición y presentación del diario 2. Tras 19 años en la cadena pública, vuelve a radio en 2019 para dirigir y presentar el programa Hoy por Hoy en la cadena SER, y en 2020 recibió el Premio Internacional de Periodismo, Cátedra Manu de Gineche. A lo largo de su carrera ha sido galardonada con premios Onda, el premio Francisco Cerecero Galardón Periodístico, que convoca la Asociación de Periodistas Europeos en España, y el premio al Telediario de la 2 de Televisión Española como Mejor Telediario del Mundo, otorgado por el precifioso Instituto Académico de Análisis Internacional sobre Medios de Comunicación Media Tecnos. Desde el 3 de agosto de 2021 es directora del periódico El País, Surrayal, que es una de las dos únicas mujeres que ocupan el puesto de dirección de los 15 periódicos impresos mal leídos, según la tercera oleada de encuestas general de medios de 2002, y entre otras de sus facetas está la de escritora. Pepa Bueno ha publicado el libro Vidas Arrebatadas, editado por Planeta. El periodista argentino Martín Caparrof realizó unas declaraciones publicadas por el diario El País en pasado mes de marzo, con motivo de la entrega del premio de periodismo Ortega y Gasset a su trayectoria profesional, que estoy convencido que Pepa Bueno haría suya y que a mi juicio le identifican como profesional. No hay nada peor para un periodista que trabajar de notario. Paso ahora la palabra a Pepa Bueno, quien impartirá la conferencia inaugural de la 73 edición de los cursos de verano de Cádiz, titulada El periodismo frente a la desinformación y al judío. Muy buenas tardes, muchas gracias por nos hacerme estar aquí hoy. Gracias por muchas razones. La primera, porque acudir a la universidad siempre es un privilegio para quienes vivimos una profesión como esta, que se desarrolla en el artigo del día a día. Mirar a la universidad nos permite pararnos y reflexionar sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos y cuáles son los agoteros negros que a veces nos absorben y nos impiden ver con claridad hacia dónde debe ir el periodismo. Gracias también porque es un honor, yendo la lista de personas que me han precedido en la inauguración en la conferencia inaugural de esta universidad general y me siento muy honrada de sucederlas. Y gracias por último, porque ya sabéis, que poco como la mayoría, que para mí, venir acá, dice siempre un placer enorme, que me regalo mucho menos de lo que quisiera, y por lo tanto estoy muy feliz de estar aquí. Y gracias por las palabras, porque me temo que esta conferencia inaugural va a ser uno de esos acontecimientos en los que la presentación es mejor que lo que presenta. Así que, muchas gracias por haber decidido el periodismo, sin vernos hacer posible que la vida circular nos arreglamos de nuevo. Yo creo que los periodistas no somos notarios. Viviríamos mejor y ganaríamos más dinero. Pero no, no somos notarios de la realidad, ni hemos estudiado protocolo, que es un oficio precioso. No hemos venido a agradar necesariamente los periodistas. Les voy a contar, a tratar de contarles cómo la desinformación penetra en estos momentos en nuestra vida y qué herramientas tenemos los periodistas para hacerles frente y, sobre todo, para ayudar a nuestros lectores, a nuestros oyentes y a nuestros espectadores, a los ciudadanos, a distinguir en la medida de lo posible la información y la presunta información, que es la desinformación que nos llegan cuando encendemos el teléfono por la mañana, con el objetivo de contribuir a crearnos entre todos un criterio sobre la realidad. Porque lo que hace la desinformación es romper el consenso sobre la realidad. Eso es lo que se ha roto en buena parte de nuestras sociedades, el consenso sobre qué sea la realidad. Lo primero importante es distinguir entre desinformación, mala praxis, malas prácticas periodísticas o errores. Las malas prácticas ocurren, siguen ocurriendo en todas las redacciones, incluso con altísima exigencia de calidad. Una mala práctica, por ejemplo, a mí me lo parece, es la cantidad de fuentes anónimas que encontramos en la prensa española, en informaciones políticas. Una fuente anónima tiene sentido cuando quien te cuenta algo se está literalmente jugando la vida. Cuando es una refriga en un partido, dentro de un gobierno, en fin, ahí deberíamos exigir las negritas que decimos los periodistas, los nombres propios, ¿no? No en todos los casos, pero sí de forma general, para que nuestros lectores sepan de dónde viene esa información que les estamos contando. Esta es una mala práctica muy extendida, eso es una mala práctica, pero lo que cuentan es verdad, lo que cuentan esas noticias es verdad. Un error, un error periodístico, lo puede tener cualquiera, desgraciadamente. Yo cuando dirigía el telediario Segunda Edición de Televisión Española a las nueve de la noche, en unas inundaciones en la provincia de Ciudad Real, en las imágenes que mostrábamos, se coló una inundación en Maine, en Estados Unidos, y aún tardamos en detectarlo. Lo detectó un espectador, ¿no? Eso es un error. Al día siguiente, y este es un error que no perjudica a terceros grandemente, pero al día siguiente tienes que rectificar clara y mítidamente ante tus espectadores, en este caso, por ese error que has cometido. Y además no valen todas esas fórmulas que disfrazan la rectificación, los lentes de la radio, los lentes de la TN, las prisas del periódico. Un error es un error. Y la credibilidad se fundamenta en que nuestros lectores saben que si nos equivocamos, se lo vamos a decir. Nada que ver con la desinformación. Ha habido, a lo largo de los últimos años, desde que la palabra fake news entró en nuestra vida, muchas discusiones sobre cuál es la mejor manera de definir qué es la desinformación. La Comisión Europea creó un grupo de expertos en el que participaron periodistas españoles que concluyó con una definición que dice que la desinformación es información falsa, imprecisa o engañosa, presentada para obtener ingresos o causar daño público e intencionada. Esta es la condición imprescindible. La desinformación busca desinformar, busca un beneficio económico, ganar dinero, o busca dañar a alguien, a una persona, a un partido, a un gobierno, a una empresa, intencionadamente. La mentira, las mentiras, no son un descubrimiento reciente, han existido siempre. Desde que se comprobó la influencia de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública, ha habido muchos agentes y el poder siempre interesado en contar versiones de la realidad que no siempre se ajustaban a la realidad. No es un fenómeno nuevo. Lo que es nuevo, lo extraordinariamente nuevo, es en la sociedad, en la era conectada, la cantidad de canales disponibles para difundir la desinformación y la audiencia millonaria y planetaria que un bulo, que una mentira, que una insidia, puede alcanzar en un segundo. Eso es lo nuevo, lo extraordinariamente nuevo, y lo que pone, está poniendo en peligro las democracias. Y yo añadiría, me olvidaba algo muy importante, esa definición que pactaron los colegas en la comisión que creó la Comisión Europea. Además de que sea una información falsa, imprecisa, engañosa, presentada para obtener ingresos o causar un daño público, intencionadamente, otro elemento de la desinformación muy importante es la mezcla de la información y la opinión. Cuando no sabes muy bien si un señor está opinando con todo el derecho, eso es legítimo y libre, o te está contando un hecho objetivable, te está contando un hecho, un dato de la realidad. Ese es otro elemento que desgraciadamente se ve con muchísima frecuencia en los últimos tiempos. La paradoja, por tanto, es que tenemos más información disponible, presunta información e información disponible que nunca en la historia y a la vez tenemos peor calidad de información en general, también disponible que nunca en la historia. Que recibimos, además, yo insisto mucho en el elemento de intimidad que tiene el teléfono, que es en la cama, en tu sillón favorito, sin moverte de tu ámbito doméstico y al lado de las fotografías de tus familiares, de tus seres queridos, de lo que en la vida entera la llevamos aquí ahora, de la información de tu intimidad, a través de las redes sociales, a través de las plataformas de mensajería, de WhatsApp, te llega una mentira, una media verdad que es peor que una mentira servida por alguien que no sabes muy bien quién es, pero en un ámbito de confianza, probablemente te la hace llegar alguien de tu círculo de amigos o conocidos o de alguna sociedad a la que perteneces. Un ámbito de intimidad y de confianza que hace que, de entrada, te la creas. Hay Miguel Ángel Aguilar, yo siempre le pongo a él el copyright, digo que la frase es suya porque se le ha oído a muchísima gente, pero la primera vez que se la escuché a alguien fue a Miguel Ángel Aguilar, el periodista Miguel Ángel Aguilar, dice que lo primero que falta en una inundación es el agua potable. Bien, pues en este caudal de datos, cifras, imágenes, memes que recibimos cada mañana, encontrar el agua potable, encontrar la verdad, empieza a ser una necesidad ciudadana y pública y es muy difícil, muy, muy difícil. ¿Qué ha conseguido la desinformación? Que muchas personas se crean cualquier cosa y que muchas otras no se crean ya nada y que sospechen de todo lo que reciben aunque sean hechos claros y tozudos, servidos por periodistas. En este momento, muchas personas creen de buena fe que España es casi una dictadura. España, en el último índice, hay varios índices de calidad democrática que se publican en el mundo con mucho prestigio. Uno de ellos es el de The Economist. En el último, elevó la nota de España en la banda de democracias plenas. Hay mucha gente de buena fe que se cree que estamos en poco menos que en una dictadura desde la pandemia. Hay muchos otros que creen que en Europa estamos viviendo una sustitución de los europeos, blancos y católicos por musulmanes. Hay muchos, estadounidenses que creyeron que efectivamente hubo más gente viendo a Donald Trump en su toma de posesión que a Obama. Fue el nacimiento de la expresión hechos alternativos. Y lo cree mucha gente de buena fe, se lo ha creído, se lo ha creído de verdad. Sol Gallego Díaz, que fue la primera directora, mujer, del país, como saben, del año 18, del 2018 al 20, dice que el argumento de que todo puede ser verdad o mentira tal vez pueda aplicarse a la religión o a la filosofía, pero no al periodismo. En el periodismo indudablemente existe la verdad y esa verdad está en los hechos. Los periodistas nos formamos en el principio de que los hechos son sagrados y las opiniones son libres. pero hoy justamente lo que se trata de poner en duda en cuestión, lo que los desinformadores tratan de poner en cuestión son los hechos. Como si fuera todo interpretable que lo es, pero los hechos, lo objetivable, lo que ocurre sigue existiendo. No existen verdades alternativas, existe la verdad, los hechos puros que contamos los periodistas que nos dedicamos al periodismo y que impiden que los propagadores de desinformación consigan sus objetivos de engañar. Por eso estamos en el centro de la diana. Se trata de desacreditar a los medios, a los periodistas, a los periódicos, a los informativos de televisión, a los informativos de radio que hacen información de calidad porque si todos mienten nada es verdad. Y hay muchos canales para hacerlo. Hay una película que yo recomiendo para entender qué es la desinformación que se llama Brexit, una guerra incivil en la que hay una escena tremenda cuando el ideólogo del Brexit Dominic Cummings acude a donde el técnico de Cambridge Analytica, la empresa que le hacía la propaganda, está haciendo los vídeos, los textos de propaganda del Brexit. Se asusta. Él ve lo que están escribiendo, los vídeos que están haciendo, los textos que están haciendo y el propio Dominic Cummings se asusta cuando ve las barbaridades que están contando y le pregunta al técnico de Cambridge Analytica ¿pero cómo los periodistas no denuncian esto? ¿Cómo los periodistas de Londres no denuncian esto? El técnico le responde porque no lo ven porque efectivamente ocurre bajo el radar de lo que llamamos la prensa tradicional, yo odio esa expresión, lo que llamamos la prensa, la prensa que ejerce de verdad el periodismo. Ocurre bajo nuestro radar es publicidad, propaganda segmentada que llega a determinados teléfonos de determinadas personas susceptibles de estar de acuerdo con esa basura, con esa desinformación porque afirma sus creencias y que es gente de buena fe que acaba creyéndoselo. Es una película muy preocupante pero que revela muy claramente cuál es el mecanismo, de qué hablamos cuando hablamos de desinformación porque además hay un salto cualitativo muy importante que se ha producido en los últimos años y es que llega un momento en el que a los desinformadores no le importa confesar la mentira cuando se produjo el referéndum del Brexit yo estaba en Londres haciendo el programa Hoy por Hoy de la cadena SER y al día siguiente mientras hacía el programa tenía puestas las televisiones británicas y Nigel Farage que probablemente se acuerdan de él era el líder de UKIP del partido que más virulentamente defendía el Brexit pensé que no estaba entendiendo el inglés y dije no me estoy enterando no puede estar diciendo lo que está diciendo a la mañana siguiente era las 7 de la mañana confesó que aquello que le habían estado contando a los británicos que llegó por mil canales con mil ejemplos a los teléfonos móviles de mucha gente esta mentira incluso en autobuses estaba escrita yo la vi y era que si se salía de la Unión Europea los 400 millones de euros 350 millones de dólares que decían que pagaba Reino Unido a la Unión Europea por su pertenencia a la semana que ese dinero se iba a invertir en la sanidad en el sistema público de sanidad británico habían contado eso a todo el mundo de mil maneras a las 7 de la mañana del día siguiente de ganar el referéndum el Brexit Nigel Farage estaba en la tele en Channel 4 diciendo que sabían que era una mentira en fin que eso no es exactamente así lo habían contado durante la campaña el ministro de Hacienda por supuesto lo habían contado que no era verdad y había echado las cuentas reales de lo que aportaba el Reino Unido a la Unión Europea cuál era el saldo el saldo neto del beneficio que obtenían los británicos lo había desmentido la Comisión Europea lo había desmentido la Unión Europea ellos contaron eso de manera masiva a las 7 de la mañana del día siguiente Nigel Farage estaba confesando que bueno eso era una verdad alternativa a la mañana siguiente de haber conseguido el objetivo de que de que los británicos hubieran votado sí al Brexit hoy a mi juicio los dos peligros más graves que enfrentamos son los periodistas uno el contagio de lo que se llama la prensa tradicional de las técnicas de la desinformación es un contagio peligroso porque a veces se desliza solo en una noticia de un medio convencional pero está ahí la práctica de la desinformación escoger un dato el dato del paro por ejemplo los datos ya saben que vienen con muchas estadísticas y se pueden y en vez de destacar el dato central elegir uno colateral y convertirlo en un titular es mentira no 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 es verdad eso que se ha destacado como titular es verdad pero está desinformando porque no es el dato central de cómo le ha ido a España en ese mes o en ese trimestre sea paro registrado o encuesta de población activa cómo le ha ido a España en el asunto central este es un deslizamiento muy peligroso y la segunda cuestión también muy muy peligrosa es que los periodistas nos encontramos con que una parte de nuestros lectores de nuestros oyentes y de nuestros espectadores ya no nos piden hechos nos piden una interpretación de los hechos que se ajuste a sus creencias y a sus convicciones y este es un riesgo que hay que sortear claramente los medios tienen una posición editorial solo faltaba España es un ecosistema plural de medios y cada uno tiene la posición editorial que tiene los hechos son los hechos aunque a veces contradiga a la comunidad que te ha elegido para informarse y los periodistas tenemos en este momento que proteger nuestra independencia del poder como siempre a lo largo de la historia ese músculo lo tenemos muy bien entrenado sabemos cómo hacerlo tenemos que defender nuestra independencia del aplauso fácil o del odio fácil también que se desencadena contra quienes nos dedicamos a la información el riesgo de hacer algo o contar algo porque sabes que te lo van a aplaudir o dejar de hacerlo porque sabe que te provoca una cadena de odio una campaña de odio y de desprestigio periodistas tenemos que poner a salvo nuestro trabajo de ese doble riesgo y luego asumir que en ocasiones tienes que llevarle la contraria a los lectores que te eligen porque se identifican con tu línea editorial y que si los hechos contradicen sus convicciones tienes que hacerlo tampoco es fácil es mucho más fácil buscar la complicidad pero o nos agarramos a los hechos o ganan los desinformadores y el crédito y la credibilidad se construyen muy lentamente muy lentamente y se construye así no hay fórmulas mágicas periodistas pegados a los hechos y una muy escrupulosa separación entre la opinión y la información y luego hay algo que no voy a entrar solo enunciarlo que es la responsabilidad de las plataformas que amparan a las redes sociales y a las redes de mensajería que ellas mismas se amparan en una presunta neutralidad no solo es un algoritmo para difundir mentiras bulos y desinformaciones esto es una batalla larga que no está siendo nada fácil pero obviamente tienen una responsabilidad editorial en la misma medida que la tenemos los medios de comunicación ¿en qué estamos los medios? ¿en qué estamos por lo menos en el país? ¿en qué reflexión? me parece muy importante reclamar alfabetización mediática ¿no? porque desde el colegio porque hoy la comunicación en la era conectada es capital lo invade todo y hay que saber moverse en ese ecosistema y distinguir la desinformación yo tengo para mí que los jóvenes lo distinguen mejor pese a que solemos pensar lo contrario que los jóvenes que los nativos digitales aunque comparten 300.000 memes al día saben distinguir mejor que nosotros la mentira y la verdad en ese mundo que cuando digo nosotros digo los digitales sobrevenidos ¿no? que nos formamos como analógicos y somos digitales sobrevenidos alfabetización y la obligación desde los medios de contribuir a esta alfabetización de ayudar a nuestros lectores a distinguir un bulo una mentira no podemos hacerlo en todos los casos normalmente cuando tenemos contacto con los lectores nos piden que lo hagamos de manera no haríamos otra cosa que lo hagamos de manera exhaustiva no haríamos otra cosa no es posible hacerlo de manera exhaustiva pero sí en las mentiras y en los bulos más groseros ayudar a esa alfabetización con tal como se produce una desinformación y luego hacer nuestro trabajo que podemos hacer nuestro trabajo aplicar estrictamente el protocolo que distingue el periodismo de la mera comunicación que no es lo mismo el periodismo hoy sigue consistiendo en ir ver escuchar contrastar dudar volver a dudar volver a preguntar y elaborar con todo ese viaje una información confiable para los lectores una información contar bien algo sigue siendo mucho más importante que contarlo ser el primero en contarlo aunque ser el primero en contarlo forma parte muy importante de este negocio contar algo por primera vez ser los primeros sigue siendo más importante contarlo bien y luego cada medio tiene su posición editorial y solo faltaba pero el viaje para ofrecer información confiable es ese que no hay otro ir ver escuchar preguntar contrastar volver a contrastar volver a dudar y elaborar la información al final la guerra por ejemplo la guerra es un terreno abonado para la desinformación enorme eso de que lo primero que muere en una guerra es la verdad es terriblemente cierto hubo un momento cuando estalló la guerra de Ucrania en el que todos íbamos ciegos estábamos en perdón estábamos en manos de la propaganda rusa por un lado y de lo que el pueblo ucranio podía ir contando los dirigentes ucranios podían ir contando pero no estábamos sobre el terreno nosotros hicimos mucho esfuerzo por tener y seguimos haciendo por tener periodistas sobre el terreno son nuestros ojos allí y nos fiamos a muerte de nuestros periodistas porque ven porque han visto las masacres de rusos que han cometido los rusos con el pueblo ucranio lo han visto nuestros periodistas lo han visto ellos estaban allí y nos la pueden y nos la pueden contar pero ojo también la extensión masiva de la desinformación puede ser una oportunidad para el periodismo de calidad en un momento como saben estamos teniendo muchos problemas para encontrar el modelo de negocio sobre todo en la prensa en la prensa escrita después de la irrupción de internet ahí se viralizan buenas historias historias verdaderas historias útiles en nuestro caso fue muy viral seguramente se acuerdan un reportaje al comienzo de la pandemia en el que la sección de nuevas narrativas visuales del periódico demostraba como se contagiaba el covid en un espacio cerrado como si os acordáis con un dibujo animado tuvo una viralidad global no solo española es impresionante es el reportaje con el que más premios nos han dado en los últimos años la viralidad no es negativa ni tóxica por se per se el problema nunca nunca es el canal y el problema es lo que tú metes en el canal la calidad de la información que tú metes en el canal ¿qué más podemos hacer los periodistas? ¿en qué más estamos? pues tenemos la obligación de atender a nuestros lectores a los destinatarios de nuestro trabajo la relación entre el periodismo y los ciudadanos ha sido históricamente muy vertical éramos emisores y apenas estaban las cartas al director que todavía existen en la prensa de papel una relación muy vertical los lectores los ciudadanos nos piden ahora desde hace unos años desde que internet apareció en nuestra vida una relación más horizontal saber conocer el cartón le llamo yo saber cómo hacemos nuestro trabajo tener una relación en la que uno se siente parte de una comunidad tienes que tomar decisiones cuando los lectores te demandan ese tipo de información yo por ejemplo desde que dirijo el país tomé la decisión de no escribir un artículo semanal que es una práctica habitual de los directores de periódicos y escribo una newsletter personalísima a los suscriptores del periódico los viernes en la que repaso cómo he visto yo la semana les cuento debates que hemos tenido en la redacción dudas con una fotografía de portada algún titular que se nos ha complicado y que no veíamos claro trato de mostrar en qué consiste nuestro trabajo por qué llegamos a las conclusiones que llegamos otra decisión editorial importantísima que tomamos hace un año y medio sí a los seis meses de llegar yo a la dirección del periódico fue publicar los datos de nuestros barómetros electorales todos los microdatos todos no sólo la ficha técnica todos los microdatos ¿qué pretendíamos con eso? bueno generar confianza ahí en los microdatos están las preguntas que hemos hecho las respuestas que nos han dado la la respuesta en bruto y en qué titular lo hemos convertido cualquier lector del país puede seguir la pista hoy publicamos una encuesta a este titular que publicamos en primera hoy en papel y en digital seguirle la pista ¿por qué llegamos a esa conclusión? ¿qué preguntas hemos hecho? ¿en qué orden? que saben que es muy importante ¿en qué orden las preguntas? ¿cuál es lo que se llama la intención directa de voto? el bruto que te llega ¿cuál es el bruto que te llega? y entonces la distancia entre el bruto de respuestas que te llega y el titular es lo que te da la pista de cuánta cocina se ha metido cocina en el buen sentido cocina profesional demoscópica pero cuánta se ha metido para llegar a ese titular esta es otra decisión editorial de primer orden que tomamos en este trabajo de generar confianza en nuestros lectores en este momento en el que la desinformación pretende precisamente que los ciudadanos no nos crean a los medios porque somos incómodos porque contamos los hechos porque preguntamos que nos preguntamos somos muy pesados es muy importante restaurar la confianza fundamental y esta es otra decisión que tomamos en ese sentido ¿en qué más estamos? estamos ¿qué nos dicen los lectores? hay un instituto el Instituto Reuters que hace unos informes muy interesantes sobre ustedes sobre los ciudadanos en relación con los medios y en el del año 2022 el Digital Report del Instituto Reuters decía que un 38 era el año 22 veníamos de la pandemia pero así el dato es brutal un 38 de la población global evita ver noticias en España es un 35% es una cifra espectacular evita ver noticias estaban sobre todo cansados de noticias negativas en COVID muy cansados de la información política y eluden directamente asomarse a los medios de comunicación que nos dedicamos a la información y hacemos periodismo esto este dato es un dato que abrió una reflexión profunda en todas las redacciones de todos los medios en España y es un dato que hay que poner además en el contexto luego vino la guerra o sea el cansancio pandémico informativo vino el cansancio bélico informativo muchos días de manera exhaustiva informando y con mucha tensión y mucho estrés y mucha incertidumbre ante un mundo que estaba cambiando muy deprisa hay una parte coyuntural otra es estructural y ahora les cuento porque hay una parte muy coyuntural en este momento con la campaña desde la campaña del 28M y en este momento con la campaña para el 23 de julio la tensión informativa en torno a la política es máxima máxima muchísima muchísimo tráfico de la información digital muchísimos suscriptores muy interesados en la información política pero una vez pase la campaña vuelve a caer nos piden los lectores esperanza esto obliga a los periodistas a un cambio de paradigma muy importante el periodismo cuenta el conflicto el periodismo cuenta lo extraordinario solíamos decir que la vida cotidiana y normal no es noticiosa los lectores nos están pidiendo en este momento a los medios esperanza y de hecho se está poniendo en práctica algo que se llama el periodismo de las soluciones en las escuelas de periodismo americanas ya se está enseñando el periodismo de las soluciones el periodismo que te ayuda a vivir por ejemplo por la crisis climática que te ayuda a vivir el periodismo de las soluciones en la parte luminosa de la vida pero claro nosotros no podemos dejar de dar la otra parte la parte no luminosa de la vida tragedias una guerra o una pandemia este cansancio informativo está obligando a los medios a hacer apuestas que eran impensables hace solo 20 años la lucha contra la desinformación el cansancio informativo de muchos de nuestros lectores y sobre todo lo más importante la recuperación de la confianza frente a quienes les quieren convencer a los ciudadanos de que todos estamos estas expresiones que encuentran ustedes tanto no todos están vendidos todos mienten todos defienden intereses de una parte lo que pretende con eso es que no se crean nada que no se crean nada hay un dato muy revelador tras el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos en el año 16 algunos investigadores concluyeron que una de las razones que explicaba el triunfo de Trump era la desaparición de la prensa local en Estados Unidos la prensa local no necesita verificación si el diario de Cádiz informa de un socavón en no sé qué esquina ustedes salen por la mañana y verifican la noticia ven el socavón crea crea mucha comunidad y tiene una credibilidad asociada a que los ciudadanos pueden comprobar que lo que les cuentan es verdad si cuentan en un pleno del ayuntamiento ustedes pueden ir al pleno del ayuntamiento y verlo la verificación ciudadana es inmediata y crea comunidad crea comunidad la desaparición de la prensa local permite que a través de esa propaganda sesgada esa propaganda desagregada que llega a determinados sectores de la población con objetivos económicos o de daño público de personas o instituciones sea una fuente de información más creíble porque esto sí que no se puede comprobar la desinformación es muy difícil de comprobar y se asociaba el triunfo de Trump a esa circunstancia qué más podemos hacer los medios para combatir la desinformación yo les puedo contar cómo se organiza el país el periódico que delijo para garantizar la calidad de la información que es la única manera que tenemos de servir a los lectores qué procesos internos intentan evitar que nos equivoquemos y si nos equivocamos qué procesos internos nos fiscalizan con el objetivo de que los lectores no pierdan la confianza en nosotros está el libro de estilo del país que se creó en el año 1980 nosotros lo llamamos la biblia de nuestro periodismo de un periodismo exigente e independiente nace en 1980 como un manual interno de comportamientos periodísticos y pautas de escritura para la redacción y a partir del año 1990 se convierte en un libro disponible en librerías para cualquier ciudadano que quiera verlo los lectores del país se lo saben y son muy exigentes y cuando en alguna ocasión nos saltamos una regla del libro del país por pequeña que nos parezca incluso de qué palabra se debe utilizar para definir tal cosa son muy exigentes saben las reglas de comportamiento ético y profesional de que nos hemos dotado y si no lo cumplimos nos exigen su cumplimiento va por la vigésimo tercera edición porque se va actualizando conforme la sociedad evoluciona se incluyen nuevos términos por ejemplo en 1980 los medios publicaban rumores y se decía rumores se dice se rumorea esto está absolutamente prohibido en este momento como se puede imaginar los rumores no son noticia ha ido evolucionando con la sociedad el segundo instrumento que tiene el país que es de la misma fecha de 1980 es el estatuto de la redacción fue muy novedoso en su día ¿qué es el estatuto de la redacción? pues es un mecanismo para ordenar la relación entre la redacción la dirección del periódico que representaría yo y la propiedad del periódico con el objetivo de blindar la independencia de la redacción dentro del estatuto de la redacción se crea el comité profesional la directora del país tiene su relación con el comité profesional integrado por cinco periodistas votados por sus compañeros para cuestiones editoriales para cuestiones de contenido es decir el comité profesional puede pedirle cuentas a la dirección por una cobertura por una información por un titular por un editorial la línea editorial la marca la dirección pero pueden perfectamente pedirle cuentas tenemos reglada una información mensual en la que el comité profesional se reúne con la directora para asuntos editoriales asuntos de contenido ellos además organizan las votaciones de todos los cargos del periódico de redactor jefe para arriba todos los cargos del periódico todas las personas que la dirección propone para redactor jefe subdirector o director adjunto tiene que ser votado por la redacción no es vinculante no es vinculante el resultado pero les aseguro que todo el mundo quiere salir bien en esa votación y cuando la empresa propone un director tiene que ser sometido a la votación de la redacción tampoco es vinculante pero es muy importante para quien se pone al frente del periódico conseguir una buena redacción una buena votación de la redacción con la que luego tiene que trabajar otro elemento que vela por la calidad de la información es la defensora del lector ahora Solia Alcaide desde hace unos meses es una figura imprescindible en este momento se crea en el país en el año 1985 entonces había 29 defensores del lector en el mundo entero ahora hay 74 y ha ido también evolucionando mucho su relación con los lectores conforme ha ido evolucionando el propio periódico antes era un artículo quincenal en papel ahora tiene una relación permanente en el periódico web y los usuarios se quejan desde la línea editorial desde los usuarios no lectores de un artículo de opinión con el que no están de acuerdo todo y ella tiene la obligación de atender a los lectores sobre la opinión para que no se me olvide muy importante a mi juicio en este momento España es un ecosistema plural de medio es una democracia hay medios con todas las orientaciones editoriales pero es muy difícil encontrar pluralidad intramedia muy difícil que un periódico publique artículos de opinión que le llevan la contraria a la línea editorial del periódico yo me siento muy orgullosa de que el país lo haga muy orgullosa porque creo que a nuestros lectores tenemos la obligación de mostrarles que ahí fuera hay gente que opina distinto tenemos lectores adultos que saben interpretar la realidad y que se enfrentan en un mismo periódico con distintas opiniones sobre los mismos hechos me he acordado por la defensora del lector porque como se pueden imaginar hay muchas críticas que están en desacuerdo con determinadas opiniones que publicamos yo sí creo en un medio que tiene una línea editorial pero que publica una realidad compleja y que encuentra quien le lleva la contraria a la línea editorial del periódico en las mismas páginas no es fácil de encontrar la pluralidad intra-media en España claro que hay pluralidad pero dentro de los medios no es tan fácil no es tan fácil de encontrar todas estas herramientas que describo y que tiene el diario El País el estatuto el libro de estilo fundamental trabajamos con el libro de estilo esto es una discusión permanente ya tengo dos peticiones de actualizar dos entradas del libro de estilo porque se han quedado y es del año 21 la última edición trabajamos con él acudimos al libro permanentemente el estatuto de la redacción el comité profesional la empresa tiene su relación laboral con el comité de empresa y el comité profesional tiene su relación editorial de contenidos con la directora del periódico el comité profesional puede abordar cualquier tema menos el estrictamente laboral que es parte de la negociación de empresa y comité de empresa todas estas herramientas no evitan que nos podamos equivocar no lo evitan nos podemos equivocar pero te ayudan a equivocarte menos te ayudan a que los lectores sepan cuáles son las reglas con las que nosotros practicamos el periodismo que lo sepan que el lector que quiera averiguar por qué titulamos de una manera lo sepa y que cuando nos equivoquemos podamos fiscalizar mejor qué ha pasado cómo nos enfrentamos a la desinformación un caso práctico hace dos sábados Wagner el grupo el ejército privado marcha sobre Moscú hubo unas horas de muchísima preocupación mundial no sabíamos ante qué estábamos y unas horas terribles para hacer periodismo porque no teníamos más fuentes que lo que veíamos en unas imágenes que había que ir verificando sobre la marcha porque estaba el Kremlin que emitía poco y si emite lo pones en dudas propaganda y tenías a Wagner que emitía y si emite también te contaba su propaganda y duró muchas horas esa incertidumbre es un día en el que te juegas la credibilidad del medio y en el que no tienes que correr para ser el primero en contar algo de lo que no tienes certeza una de las grandes novedades para combatir la desinformación es la incorporación a los medios de verificadores sobre todo de imágenes de verificadores de imágenes con la guerra las redacciones se llenaron de verificaciones de imágenes de pura imagen para detectar en una fotografía la mínima señal de que es verdadera o falsa y lo mismo con las imágenes ese sábado hubo quien contó que Putin se había ido del Kremlin entre otras cosas en el país no lo hicimos fuimos extraordinariamente prudentes hicimos nuestro trabajo hicimos nuestro trabajo y no es fácil porque crees que estás haciendo historia y a todo el mundo le gusta hacer historia a todos los periodistas nos encanta pero no tenías en tus manos fuentes en ninguna de las dos partes de aquello que estábamos viendo más que las imágenes y verificar cada plano que subíamos a la web era nuestro trabajo fundamental y describir lo que estábamos viendo es un caso concreto que nos pasa con mucha frecuencia cuando no dispones de periodistas sobre el terreno o tienes periodistas sobre el terreno en países como Rusia donde está claramente coartada la libertad de expresión y la libertad de información de los ciudadanos y arriesgas muchísimo arriesgas muchísimo dando por bueno algo que tú no puedes verificar por tus medios hemos desarrollado nuevas habilidades los periodistas hemos tenido que apostar por las verificaciones la innovación permanente es algo a lo que nos obliga este nuevo ecosistema y la aparición de la desinformación en definitiva los medios necesitan recuperar la credibilidad que los desinformadores de toda índole políticos económicos quieren agujerear en el periodismo recuperar con los ciudadanos esa credibilidad tienen que invertir en un momento en el como saben el modelo de negocio de la prensa es complejo tienen que destinar recursos no hay otra manera que tener periodistas sobre el terreno y volver a fiarnos o no dejar de fiarnos de nuestros ojos de nuestros periodistas y tener tiempo y paciencia la investigación de los abusos de la iglesia católica en el país llevan cinco años ha habido como mínimo dos periodistas dedicados a esa investigación y cuando creemos que está acabando vuelven a escribirnos un montón de personas pidiéndonos que contemos sus casos nos escriben nos cuentan su caso y a partir de ese momento se inicia un proceso profesional en el que como mínimo se involucran uno o dos periodistas que no hacen otra cosa para verificar cada una de las afirmaciones que las víctimas nos hacen en esa carta y sólo cuando se ha podido verificar que lo que nos cuentan en esa carta las víctimas coincide con la realidad se publica de cada uno de los casos de los dosieres que hemos hecho de las decenas de casos que hemos documentado y como mínimo ha habido dos periodistas dedicadas y siguen dedicados a esa investigación y en ocasiones se incorporan otros es tiempo son recursos y desde luego es la vocación de no renunciar a la verdad es la manera de enfrentarnos a la desinformación con la aparición de internet los periodistas hemos perdido la exclusividad de las respuestas a tres de las cinco preguntas que nos enseñan en la facultad que tenemos que responder en una información que es qué ha pasado dónde ha pasado cuándo ha pasado cómo ha pasado por qué ha pasado internet permitió que la respuesta a qué ha pasado dónde y cuándo la pudiera servir en un teléfono móvil casi cualquier persona armada con un teléfono móvil dice accidente en el ojalá que no en la alabera de canis a la altura de tal que ha pasado un accidente dónde ha pasado en la alameda cuándo a las nueve de la mañana esta sigue siendo también una responsabilidad de los periodistas aunque hemos perdido la exclusividad de la respuesta a esas tres preguntas nuestra responsabilidad sigue siendo contar qué dónde y cuándo pero la exclusividad que conservamos sin ninguna duda es el cómo y el por qué la respuesta al cómo y al por qué pasan las cosas eso es caro ese periodismo es caro ese periodismo necesita es un periodismo muy artesanal muy riguroso muy de aplicación del protocolo que les decía pero es la única salida si los periodistas tenemos una responsabilidad en este momento preciso de la historia cuando en la pandemia que ya estábamos en plena era de la desinformación los ciudadanos se volvieron a nosotros a la prensa tradicional que ya digo que odio esa presión a la prensa tradicional porque estaba en juego la vida y la muerte y volvieron a nosotros fue un punto de inflexión volvieron a buscar información creíble cuando ya sabe todo tipo de teorías de la conspiración circulaban por los teléfonos que me imagino que les han llegado a ustedes todo tipo de disparates sobre lo que estaba pasando en España la dictadura española todo aquello y si el virus era de esta manera o de aquella otra sin embargo los medios nos disparamos nos disparamos de tráfico de audiencia porque los ciudadanos buscaban a los periodistas para mí es un punto de inflexión importantísimo el que se produce con la pandemia y lo que tenemos que hacer es estar a la altura de esa confianza que los ciudadanos han depositado a nosotros porque todo lo que yo les cuento todo esto de los instrumentos que tenemos de el esfuerzo de verificar el esfuerzo de ayudar a alfabetizarnos todos entre la verdad y la mentira es nada si ustedes ya termino si ya termino si ustedes no lo comparten con nosotros podemos hacer el mejor periodismo de calidad que si ustedes no lo consideran así y no lo eligen habrá sido en vano y es nuestra tarea la de los periodistas dejar a un lado un dicho que seguramente han escuchado por el que los periodistas no se meten como otros periodistas o no critican a otros periodistas que es perro no muerde perro el problema ahora es que no es perro no muerde perro es perro no muerde gato porque hay mucha gente que presuntamente se dedica a la información no se dedican a la información se dedican a la desinformación y tenemos la obligación de ayudar a la sociedad a distinguirlo muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias